El cambio que ha habido a través de esta transformación del gobierno nacional y el gobierno regional aquí en el Estado de Monaga. Estamos agradecidos de Dios y de usted, del gobierno central, que ha venido a tomar en cuenta las instalaciones de este hospital, pues esperando que pueda continuar así como va y que podamos seguir siendo dotados en todo lo que hace falta. También pidiéndole al pueblo del Estado de Monaga que se pueda cuidar de estas instalaciones para que ellas puedan permanecer durante mucho más tiempo. Le damos gracias a Dios grandemente por esta gran bendición y a cada uno de ustedes que se ha importado. Usted principalmente por traer el cambio aquí al Estado de Monaga y principalmente a la parte de Israel.